La victoria de los guerreros La victoria de los guerreros Gloria eterna a los defensores Que volaron a la eternidad En las alas de la roja y blanca Cual flamencos del sueño inmortal Sobre la sangre de los que cayeron Al final de la lucha tenaz Ojalá que germine en el mundo La semilla de unión y de paz Victoria, victoria Y a sus gigantes el cenefabio Defender nuestra soberanía Con gratitud, heroísmo y valor Victoria, victoria Del soldado peruano en acción De un pueblo y su fuerza armada Siempre unidos Siempre alertas Para rocar a cualquier invasor Victoria, victoria Por la gloria Del peru Niños de 3, 4 y 5 años Tengan ustedes Muy buenas tardas Tengo el honor de dirigirme ustedes Con la sapiencia de que ustedes Van a ser Los líderes del español Ustedes Son los llamados A impulsar El orden y la disciplina En nuestra institución Educativa Los exhorto A cumplir Fielmente Este ordenamiento Pobres alumnos En primer lugar Tienen que tener en cuenta Que ustedes van a ejercer Una función de piedra Para eso Tienen que saber Que es un líder Un líder Es aquel que tiene la capacidad De incentivar Motivar E influenciar En las mentes De los demás Para dar a cabo El cumplimiento De la nación Es por eso Señores Que ustedes Por sus virtudes Se han hecho Merecedores De tan honrosa Distinción Y el cargo Que van a ostentar Tienen que llevarlo Con honor Un líder Es aquel que conduce Correctamente Hacia una misión Hay una gran diferencia Entre ser jefe Y ser líder El jefe Dice Ve ¿Qué haces? El líder no El líder dice Vamos a hacerlo El jefe dice No sé cómo lo hacen Pero lo hacen El líder dice Este es el camino Esta es la forma Si se puede Vamos a tener éxito Hagamos Señores Jóvenes Alumnos Ya han sido Nombrados Como brigadier Ser brigadier Es ser un comandante Que lleva Sobre sus hombros La responsabilidad De preservar El orden Y la disciplina En la institución Educativa Es quien debe Inculcar Los principios Y valores Inquebrantables Los cuales Van a ser La herramienta Para conducir Correctamente Nuestras funciones Es quien Organiza Conjuntamente Con sus Policías Escolares Realizando Un plan De trabajo Les lleva A Desarrollar Y dar Estricto Cumplimiento A las normas Internas Establecidas En instituciones Educativas Es por eso Que es ahí Cuando ustedes Van a mostrar Su capacidad Como líder Brigada COVID En el país Actualmente Están Falleciendo Muchas personas Amigos Familiares El contexto En que vivimos Es bastante Duro Y crítico Para ello Ustedes deben Sentir Ese honor De conformar Esta brigada Los cuales Son llamados A dar cumplimiento A los protocolos De bioseguridad Necesarios Para prevenir Y controlar El avance De esta mortal Enfermedad Asimismo Una vez Detectada La enfermedad Debemos Sugerir El alineamiento Para no Seguir Esparciendo Esta enfermedad Participar En la búsqueda Activa De casos Sopechosos A tiempo Para un tratamiento Adecuado Clasificarlos Leve Moderado Y Grave Pelar Que las personas Que están En cuarentena Tengan la infraestructura Adecuada De modo que Puedan recuperarse Lo más pronto posible Jóvenes alumnos Que integran Esta brigada En sus manos Está La salud De las personas En la sociedad Estoy seguro Que lo van a hacer Muy bien La policía Escolar La institución Educativa Se enaltece Con su participación Tener presente Que la institución Confía en ustedes Llevarán con honor El cargo Que ostentan La policía Escolar Es llamada A colaborar En la preservación Del orden Y la disciplina De la institución Educativa En dar estricto Cumplimiento A las normas Establecidas Y tener en cuenta Que en nuestra sociedad Hay muchos males Como la droga El alcoholismo La violencia El bullying Y nuestra misión Es hacer lo posible Para que no llegue A nuestra educación educativa Para que nuestra educación educativa Esté en huile Estén huile De estos males Es por eso Que la labor Que ustedes Van a desempeñar En cumplimiento De sus funciones Es la de garantizar El bienestar común Para ello Debemos trabajar Conjuntamente Con los tutores Y la plana docente Brigada Defensa civil Defensa civil Es tarea de todos Y debemos tener en cuenta Que defensa civil Es el conjunto De medidas Para prevenir Reducir Atender Locales Opacionados A personas Bienes Por desastres De origen natural Para ello Se conforman Tres brigadas La brigada De evacuación Que es la que ubica El lugar de evacuación Es la que Es encargada De abrir La puerta Y guiar A sus compañeros Hacia la evacuación En caso de desastre Natural Brigada De señalización Y protección Esta brigada Tiene como Inicio Realizar La señalización De las Zonas seguras Las rutas De escape De calmar A los compañeros Que entran En pánico Y Convencerlos De que Vamos a ir De tomar Lo menos La brigada De primeros auxilios La brigada De primeros auxilios Alumnos Tienen que estar Debidamente capacitadas Tienen que tener en cuenta Que ante un desastre Va a haber lesiones Estos Sismos Tsunamis Fenómenos De desastres De desastres Ocasionan Situaciones En las que La infraestructura Es afectada Se rompen vidrios Producen cortes Fracturas Hemorragias Entonces Nosotros Somos los llamados A controlar Esas emergencias Y apoyar Al personal De salud Asimismo Debemos Realizar Simulacros De prevención Tomar el tiempo En que demoran Los simulacros Para corregir El problema Que habitualmente Se comete Asimismo Debemos Incentivar A la participación De estos simulacros Ahora Me dirijo A la policía Ecológica Es un compromiso Sistema Los valores Que se cultivan Son muy importantes Para nuestra sociedad La necesidad De crear Cultura ecológica Y ambiental Combatir El ilícito Aprovechamiento De nuestros recursos Naturales La contaminación De las fuentes De agua El maltrato Animal Las afectaciones Ambientales De la tala Indiscriminada Los desechos Industriales Explotaciones Agrícolas Ganaderas No sostenibles Pelar Por el proceso De protección Del medio ambiente La importancia Que cumple Esta brigada Es Tan importante Como las otras brigadas Ya que en sus manos Están Preservar La salud Del medio ambiente Siéntanse orgullosos De pertenecer Y Tenemos la confianza De que ustedes Lo van a cumplir Fielmente Monitores Los monitores Son La primera herramienta Para dar cumplimiento Al orden Y de la disciplina Son quienes Van a mantener Al tanto A los profesores De cualquier Situación Anómala Que se presente En el aula Puede ser un compañero Que se siente mal Puede haber Un auto Disciplina El impugnimiento De alguna norma Todos estos actos Van a hacer Que mejoren El orden Que debemos Tener En el estudio Jóvenes alumnos Muchos Son los llamados Pero pocos Son los escogidos Y ustedes Están dentro De esos pocos Que han sido escogidos Para liderar A estos grupos humanos Los extorto A dar Fiel cumplimiento A las imposiciones Y a las normas Internas Y establecidas Por la Administración Deutativa Gracias Gracias No Y Música CC por Antarctica Films Argentina